Y mucha atención importante esta noticia en el INBO, en el INBO, licitación del aeropuerto Golozón, Villeda Morales y Juan Manuel Galvez, que por más de 20 años fue manejado por una empresa privada y no cambiaron nada estos aeropuertos. La concesión de los aeropuertos de Roatán, San Pedro Sula, la Ceiba, se encuentra materialmente en el INBO, debido a que el gobierno no ha convocado a una licitación pública para adjudicarlo a un nuevo operador nacional o internacional a menos de ocho meses para que venza la licencia de la actual concesionaria. El tiempo apremia pues que la concesión finaliza ya el 28 de septiembre de este año y el sector privado ha exteriorizado su preocupación de que ante la ausencia de algo planificado para el proceso de licitación se termine adjudicando las tres terminales aéreas de forma directa, tal como se hizo con el aeropuerto Concontín.